Main Kirishima, ¿eh? Veo muy pocos Kirishimas en el juego A ver, el personaje está bien Está muy bien A ver, el tema, el problema es que para chasear A Su, Yubaku Y Deku, como que bastante mal Pero el problema está bien Vale, nos ha tocado un cono y otro, somos tres conos, me gusta No somos personajes que rotamos En cosas, ni nada por el estilo Somos tres conos, maravilloso Se nos van a escapar todos Nos van a perseguir todos No vamos a poder huir Literal Vamos al puto Kray A la caja, a la caja Encima, sitio cerrado nos conviene Exacto Si no nos vamos a poder mover Mejor quedarnos en un sitio Estados Unidos y Japón Pero ahí en Estados Unidos Si no tienes el carne de armas Abrimos Kray Que raro que no salieron de ahí Tienen miedo esta zona Yo también lo tendría Con el equipo este cayendo aquí Abro Abro la caja Vale Voy a revisar si viene el Chigar aquí Vale 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 Vamos a pillar esto Giro cartita O sea Potty de level ahora Vale Ahí está Potty Potty Tengo carta morada para el pibe Son mentiras Dejate de tontería No voy a entrar ni a ese enlace ¿Para qué? Me están mintiendo ¿Eh? ¿Eh? ¡Hostia! Que nos... De momento De momento bastante tranquilo No hay nadie De momento bastante tranquilo Vale, tengo carta para ti, tengo carta para el colega Ah, se dropeo aquí también ¡Dios! Agradecido ¿Me estará escuchando el daño? Eh, no creo, la verdad A ver si se la dropeo yo también ¿Habrá pillado para nosotros o qué? No, no, no ¡Drop, mi amigo! No drop Vale, yo tengo una carta gorda Vale, vale, vale Ya, ya sé cómo se tira bien el muro de este tío Vale, han pillado crate en medio Y la gorda Perfecto, las dos habilidades importantes al tope ya Vale, se están pegando de hostia delante nuestra Vale, se están pegando de hostia delante nuestra Sí Un DQ, un de banca y no crey Sí, el que está en la caja, sí Tenemos 80 Estoy yendo Voy Cuidado desde arriba, eh, cuidado desde arriba Eh, sin guardia, Todoroki Quiero que acá Sin guardia, llegar aquí Vale Vale El Todoroki Estoy yendo Todoroki y War Bueno, el Todoroki ya no tenía escudo Así que... Vale, down el Todoroki A ver si lo puedo rematar Remata Baloncementos ahí No era el KK Vale War break en el Bakugo Le va volando Le he dado Por ahí No le he llegado Me ha pillado un Shigaraki 57 al Shigaraki Vale, down el Bakugo Lo remate Vale Me viene una Ruraka Voy a tirar escudo general Voy a tirar escudo general A ver si lo salgo Vale Ahí entra He rematado el Bakugo Así nomás Vale, bien Estoy contigo 72 Vale, el Bakugo He rematado Se va a ir Ah no ¿Está un hit? No, en fin no estaba Listo, down Eh... Que le ha rematado el David Ah, y se ha... Se ha ido a ficar La perro, tío La gente que hace eso no tiene honor Literal Grande Estoy full Tengo casa Bueno, me sirve Tengo carta limbrada Se está pegando un cemento Se siguen pegando acá Grande Marios Eh... Se está curando un cemento acá En la casa Me la pela Pokémon Me la pela el TCG Me la recontra pela este BR Pero aquí sigo un mes más cerca Ese es el caminario Tú eres... Tú eres esas personas que importan, amigo Tú eres de esas personas que importan, amigo Muchas gracias, mi niño, de verdad Muchas, muchas gracias, Pedro ¿Se va a subir abajo? Eh... ¿Sin guardar el Bakugo? ¿Se va? ¿80? Vale 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 ¿Qué son los dos saltos? Caminaré aquí Down el Bakugo Vale, voy a echar los potis de escudo Vale Ya no tengo más potis para ayudar Vale, remato el Bakugo Vale ¿Seguro? Vale, tres equipos Vale, que lo remate Que lo remate El caminario está tumbado, pero... Vale, pues sólo queda uno Sólo queda un team Y no se está... No han hecho nada de ruido Están escondidos Sí Eh, casi, toma O el David, a ver Cualquiera Eh, para revivir Lo pillo No los veo No los veo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí La verdad que el tigre la ve ahí Encima en el edificio Estoy yendo Yo no sé si se carga Va a decir, los veo Le di Está en el edificio Se está yendo Vale, aquí abajo hay uno también, eh Vale Una Raka 60 80 Vale Se va a escapar No va a hacer Hay que ayudar al colega. Si. Voy. Vale, sin guardias los dos. Ahora queda down. Remato. Vale, bien. Eh... Shigeru, ¿qué? Lo saco. Sin guardias. 80 down. Hay otros cementos, ¿no? No me puedo creer que vaya a ganar mi primera partida con este mejor personaje de los juegos. Eh... Toroki se fue por acá. Vale, está down. Está down. Vale. Remato. ¡Paaaa! ¡POTENCIA! ¡Bien jugado, giro, cabrón! ¡Bien hecho! Está bien, está bien. Pero bueno para ti. ¿Le ves futuro a este Battle Royale? Falta el pay to win para sacar a los personajes. Sé que afecta mucho. A ver... No es que sea pay to win porque... A ver... A ver, no sé. A ver, los mejores personajes del juego son... Baku y Deku. Claro. Los... Los... Los mejores... Es lo que ha dicho él. Los mejores personajes del juego... Eh... Son los que te dan en el tutorial... Bueno, te dan a Deku en el tutorial y Baku es el primer personaje que te bloquees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.